La mayoría de las veces que se grita no se dice nada, entonces yo cuando, por ejemplo en el tertulión hay tres hablando a la vez, yo estoy pensando en el diente, estoy diciendo, el diente no se está encarando de nada, tres tíos hablando a la vez, no te enteras de nada y si son cuatro o seis que a veces pasa, entonces yo al revés, bajo el diapasón y digo, ten en cuenta que ahora ya tengo ganas, pero las broncas que teníamos con Clemente o con Florentino, Gama y yo cuando venía Florentino al larguero, cuando lo hacía de la Morena, eran, pasa que yo siempre he tratado de no ser irrespetuoso y por lo tanto no irme para casa diciendo, Dios mío, para qué le habrá faltado en algo personal, o sea primero ha sido Rubiales con la Supercopa, pero ya verás como también va a haber acuerdos con los clubes, de hecho ya los hay, pero digo a título liga, ha salido dinero para la Fórmula 1, ya hay carrera allí, ha salido dinero para un circuito de golf, claro si a mí me dan al eje donde celebrarías un evento, trataría de que fuera un país más acorde con mis valores. Pero aquí quién va a decir algo si España tiene acuerdos económicos, comerciales importantes de muchísimos millones, si empresas españoles construyen los trenes de alta velocidad en esos países. Los líos de Rubiales, yo hay algo que flipo y es cómo se ha roto la relación con su tío. Su tío es de los que empezó, o yo con él, en el periodismo a la vez que empezábamos Antonio Ruiz y yo, por ejemplo, íbamos a los asentamientos de la Betigua de Madrid, o sea, lo conozco hace mil años, no es que hayamos sido amigos íntimos, pero dirá, el primer año en la Federación de Rubiales, su tío es el jefe de gabinete, hemos ido a un par de comidas con ellos, bueno, eran uña y carne. Que eso haya estallado de esa manera me parece incomprensible, o sea, que no sé por qué ha sido, todavía no lo sé y lo pregunto todos los días a gente que puede estar muy bien informada, pero eso es para mí la señal de que algo ya estaba pasando en el caso de Rubiales en la Federación. Todo lo que ha ido sucediendo después es tremendo, o sea, a mí no me gusta nada la gente que graba conversaciones, no me gusta nada, porque creo que nunca se graba para nada bueno. Si yo ahora mismo me dice, ¿qué preferir? Te va a sus Rubiales, en sus condiciones actuales te diría, yo te va. Me considero amigo de algún político, pero muy ocasionalmente y no por el color de su partido, sino porque al personal les he coincidido, pero es que no puedo, no puedo. Es una sensación de que van tan a lo suyo y que te están vendiendo una moto. Si gobiernan te están vendiendo una moto y si no gobiernan muchas veces te están vendiendo una moto para que le votes y luego vendértela. Pero la verdad es que voto siempre contra. Voto siempre contra este. Más que a favor, porque nunca me ha convencido así nadie grandemente, pero siempre voto contra. Mi único consejo sería que no se rindieran. Luego hay uno que, repito siempre, siempre lo repito y es uno que le escuché a Alfredo Relaño, me lo dijo Alfredo Relaño hace mil millones de años cuando era uno de mis primeros jefes y es, ¿se puede fumar? No. Y las colillas que hay en el suelo, de los que no han preguntado. Gracias.